Hay que decir que esta maravilla que sale en casi todas las películas de Hollywood ya no es el puente más largo del mundo pero bueno sigue siendo el más famoso porque en su momento pues fue un prodigio de la ingeniería civil y es el Golden Gate, el puente colgante que une los dos extremos de la Bahía de San Francisco que se abrió al tráfico en 28 de mayo de 1937 La única faena de todo esto, ¿saben cuáles señores? El pintarlo Chiquito Curro les espera a esos pintores, un aplauso por esos pintores Ole mi arma, ole, tú sí que te mereces tus buenas pagas hijo mío Vamos, estás hasta mal pagado Es que llegase un pinto de esos en España Mira, es que no moriremos y nunca lo veremos terminado Que va, que si la hora del primer desayuno, del segundo, del tercero y del cuarto y ya para el cuarto se les junta con el almuerzo Así que lo siento señor Bañí Español pero hay que decir que no, 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 no sabemos aprovechar la hora No sale es muy caro Bueno, hay que decir Lo que estaba diciendo, o sea Ya que estábamos hablando de lo que es pintarlo Lo dijo porque la última mano que le dieron a todo el puente Duró 30 años, ¿vale? O sea, no lo digo realmente de broma Es que fue así, por eso yo estaba bromeando con el tema del albañí español Que nos moriremos y no lo veremos nunca Pero bueno, allí fue en 30 años Vamos, desde donde yo he nacido Bueno, no, ya pasé los 30 Oh Bueno Hay que decir que la verdad que quien lo pintó lo hizo tan, tan, tan bien Que el Golden Gate solo necesita ligeros retoques De los que pues se encarga una brigada de 38 pintores de brocha gorda Muy gorda Porque el puente es grande, muy grande Y antes de construirse el Golden Gate Ya dejando la pintura para otro lado Que ya la he desarrollado demasiado Antes de construirse este famoso puente Que ya saben que es el del color rojo Que tienen las dos grandes torres y muchos cables colgando Bueno, la única manera que tenían era de cruzar la bahía de San Francisco Era en ferry Y la densa niebla que suele empadronarse allí Convertió pues la travesía en un suplicio insoportable O sea, el caos marítimo que se montaba por ese intenso tráfico Era peor Que cuando era la operación retorno del puente de Mayo Vamos Pero nadie se atrevía a construir un puente Porque es que era imposible salvar Aquella gigantesca distancia de casi 3 kilómetros O sea, luchando encima contra los fuertes vientos Las corrientes marinas Durante su hipotética construcción Hasta que bueno, llegó un tío muy listo Un arquitecto, Joseph Strauss Y dijo Venga Que yo sí que lo voy a hacer Calculó ese señor todo al milímetro Las desviaciones del puente En función del azote de los vientos y la carga La resistencia a los posibles seísmos que lo sacudirían Ordenó que se fuera pintando a medida que se iba construyendo Porque se oxidaba a la velocidad del rayo Por calcular, calculó hasta la sinestralidad laboral Que se iba a producir durante los 4 años de construcción Fueron 35 muertes Y en esto fue lo único que se equivocó Strauss Porque calculó tan estupendamente bien Las medidas de seguridad Vigilando que todo el mundo llevara casco Haciendo controles de alcoholemia Colocando redes Que el Golden Gate solo se cobró 12 víctimas Durante su construcción Pero bueno, las cifras más siniestras del puente Las han puesto las más de 1300 personas Que han decidido saltar al vacío Desde sus barandillas Una tragedia que rompe pues la norma de belleza Del Golden Gate Las cosas como son Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos el próximo día Hasta luego ¡Suscríbete al canal!